Jueves de la Bellina La veintidósava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que es la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar dijo a Simón lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar Simón replicó Maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiendo en tu palabra echaré las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi hace un día Al ver esto Simón Pedro se arrodilló, arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí Señor porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron la barca a tierra y dejándolo todo lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lucas nos narra la llamada vocacional de Pedro y de los otros primeros discípulos Y le dice desde ahora serás pescador de hombres Jesús hasta ahora aparecía trabajando solo Ahora busca colaboradores Ya ayer hablaba de Pedro el Evangelio Jesús curó a la suegra de la fiebre Hoy nos da cuenta como para poder apartarse un poco de la gente que se agolpaba en torno Le pide a Pedro que le preste su barca Que satisfacción sentirá Pedro Ese predicador que se está haciendo famoso por su palabra y por sus milagros Le ha pedido a él su barca Luego aunque a regañadientes porque tiene la experiencia del fracaso de la noche Pedro le dice Confiando en tu palabra echaré las redes Y sucede lo inesperado La pesca milagrosa Que provoca en Pedro una reacción de espanto y admiración Y le dice Apártate de mi Señor Que soy un pecador No debieron entender mucho lo de ser pescador de hombres Pero aquel hombre Les ha convencido Y dice el texto Que dejándolo todo Lo siguieron Ser pescador de hombres No significa nada peyorativo Pescar a las personas En este sentido No es un proselitismo A ultranza Ni hacer que vivan para nuestro provecho Sino lo contrario Es evangelizar Ofrecer de parte de Dios A cuantas más personas mejor La buena noticia del amor y la salvación En el origen de nuestra vocación cristiana y apostólica Tal vez no haya una pesca milagrosa O algún hecho extraordinario Pero si de algún modo Ha habido y sigue habiendo un sentimiento de admiración Y asombro por Cristo Y la convicción De que vale la pena dejarlo todo Y seguirlo Para colaborar con Él En la salvación del mundo Probablemente lo que si hemos experimentado ya Son noches estériles En que no hemos pescado nada en nuestra vida Y días en que hemos sentido la presencia de Jesús Que ha vuelto eficaz nuestro trabajo Sin Él Solo hay esterilidad Con Él Hay fecundidad sorprendente Y así vamos madurando Como aquellos primeros discípulos En nuestro camino de fe A través de los días buenos Y de los malos Para que por una parte No caigamos en la tentación del miedo O la pereza Y por otra No confiemos excesivamente En nuestros métodos Sino en la fuerza De la palabra de Cristo Si no hemos conseguido Más En nuestro apostolado Preguntémonos ¿No habrá sido Porque hemos confiado más En nosotros que en Él? ¿Por qué hemos echado las redes En tu nombre propio Y no en el de Él? Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decirle sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Gracias por ver este video O들이 Estreo 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 Gracias por ver el video.